Esta noche, gracias Negros de Azeseca, vampiros, pirañas, macanas y el lleno allá en el cielo van a Pachés Esta noche Vámonos a bailar, se llama Tú no sabes querer Chamanas sin corazón, Johanna, Mali, Ale, Insidia, Anel, Michelle, Rossi La Bella Monay, Habana Perros, Tejera, Flu Flexo, Sore Aunque te pites los labios, eres una niña El pequeño Panchito, te ve Tú no sabes Desde el artículo primero La Yesi Diste por Dios que estarías conmigo hoy Hermanos Guevara Doñito Perito Huecón Cinco Tienes las olas Chonito, Somola, Barbie, Peluche, Reyes Paché, Miriam Y de adorno el corazón Sonido Axial Escanaloso de Zamba Desde el desmadre y te doy la relación Que solideros el movimiento Aluche Chamanos Drogos Desde el amor Yo pienso en ti todo Tano y su muñeca Callejón de Leco, Pollo Ratito Innamorarme fue un error Buda en la 25, Prima en la 25, Charpey, Chito, Chimbuelo Sonido Supercobra, Celeste, Scorpio Puro desmadroso de Zeta Tavana de Tenerla, Pelu, Paquito, Chilango Cruzito, Grisez Cangalo de Salvador, Carpinería Conociense con el mismo salón